Deja la selección española de baloncesto uno de los mejores bases de la historia del país. José Manuel Calderón ha anunciado este martes que pone fin a su etapa en la NBA después de 193 partidos y 8 medallas, la última de ellas de bronce en los Juegos de Río. Era comunicar, creo que era el sitio, que era el momento de dejar la selección, que es el partido del bronce, ha sido mi último partido como jugador. Después de 14 años deja de formar parte del equipo nacional. Elba se dedicará ahora más tiempo a su familia y a Los Ángeles Lakers, su nuevo equipo de la NBA. No dejo el baloncesto, es solo de la selección. Quiero estar tres o cuatro años más jugando en la NBA a mi máximo nivel y creo que el cuerpo también me pide el poder tener tiempo para trabajar lo máximo posible, para dar todo lo que tengo en la temporada y tener más tiempo para recuperar. Una despedida sencilla como él ha querido, junto al presidente de la Federación Española de Baloncesto y su amigo Jorge Garbajosa, en la que no ha podido aguantar las lágrimas. A mi familia, porque ellos sí que han pasado la parte que no ve la gente muchas veces, que no es tan positiva. Calderón ha sido fundamental en la selección española, uno de los integrantes de los Juniors de Oro junto a Gasolo Navarro y que consiguieron en el año 2006 el Campeonato del Mundo. Gracias. Gracias.